Arco como este, dedicado al militar golpista García Ascámez o el monumento de Franco, se incluyen en el informe favorable del catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife. Ahora la consejera de Cultura tendrá que dictar o no dictar una orden aprobando el catálogo. Una vez aprobado el catálogo, las entidades locales, los ayuntamientos, los cabildos, en este caso Santa Cruz, tendrán obligatoriamente que retirar, que es un proceso físico, los objetos. 80 vestigios detectados, algunos con excepciones. Por ejemplo, el monumento de la Plaza de España, partes del cual se entiende que deberían retirarse, corregirse, y otras partes podrían mantenerse. Monumentos que están situados en espacios privados, pero de visibilidad pública. También se refiere a distinciones, personas que recibieron un homenaje, la medalla de oro de la ciudad, el nombramiento de hijo adoptivo. De acuerdo con la ley, no es materia del catálogo, sino que los ayuntamientos y los cabildos, en este caso Santa Cruz, tienen que iniciar los procedimientos. Pero el ayuntamiento capitalino asegura que el documento no se ajusta a la propia ley de 2018. Debería de ser un catálogo regional. El gobierno de Canarias ha tenido tres años para poder hacerlo, no lo ha hecho, y ahora pretende aplicar la ley en un solo municipio. Nosotros no nos oponemos a aplicar la ley, por supuesto que estamos a favor de aplicar la ley de memoria histórica. La Consejería de Cultura podría aprobarlo en tres meses, y una vez hecha la ley, tendrá que ser cumplida.